Dices que ya no me quieres cabana eso ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabana eso ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona que era lo que yo quería que era lo que yo quería Ay, 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 ay que era lo que yo quería Ay, 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 ay que era lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo una talega llena Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Y esta vez salió más cabrona que la otra, pariente Y puro pa' arriba de auténtica Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Música En el cerro de los cardos, cabrona, tengo un caballo dormillo En el cerro de los cardos, cabrona, tengo un caballo dormillo Para montarlo seguido, cabrona, como lo hacía yo contigo Ay, 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 como lo hacía yo contigo Ay, 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 como lo hacía yo contigo Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda, compa Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda, compa Pa' que saquen los caballos. 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 Pa' que saquen los caballos.